Aparte de la residencia que tiene la pareja Bogarín Alfonso y su esposa la jueza en la zona del Yad, en una mansión bastante importante que creo que es descripta en uno de los informes de la Contraloría, ¿ustedes llegaron a detectar que hay un condominio al lado y que pertenecería también a la misma familia? Nosotros hemos recorrido un traslado de todo lo detectado dentro del análisis al señor Bogarín, recorrido un traslado de eso y el mismo registro público tenía solamente dos inmuebles con una dimensión que está detallada en el informe sin embargo tiene una inversión que también es declarada y por lo que vi en las publicaciones ese condominio no estaría a su nombre no está en ninguna documentación ni siquiera en la SED no está en registros públicos ni en catastro o sea, nosotros no tenemos alguna argumentación para poder sustentar que es de ello Una consulta nada más Nosotros de Fuente Humana hemos podido saber que ellos cobran los supuestamente y voy a decir, usar la palabra presunción, suposición porque después es el Ministerio Público entiendo el que debe terminar estas investigaciones ellos mismos cobran el alquiler a los inquilinos de este condominio pero lo que usted me dice, don Armindo es que a ustedes en el mapa no les aparece como vinculado directamente a ellos Al señor Jorge Bogarín no se encuentra vinculado o sea, las documentaciones oficiales que nosotros tenemos no dicen eso entonces, si ustedes, o así como dicen si existe alguna fuente humana yo creo que en otra instancia seguramente se va a corroborar esa situación lastimadamente nosotros no podemos presumir tenemos ese objetivo en nuestro trabajo eso le corremos traslado y ellos tienen el derecho de contestar o sea, nosotros no podemos presumir si la persona tiene o no solamente nos basamos en la documentación en la evidencia que tenemos Entiendo De todas maneras como estamos hablando de que los progenitores eran también funcionarios públicos esta propiedad donde hoy día está levantado un condominio aparece en la declaración jurada de alguien de los progenitores Y hasta donde analizamos no aparece sin embargo, la mamá sí declaró también una inversión en ese inmueble pero no aparecen los inmuebles O sea, para ponerlo así la mamá que era jueza en su declaración jurada dijo que había hecho inversión en esa propiedad pero no aparece la propiedad como suya en la declaración jurada Así mismo va Nosotros tenemos el título de propiedad de ese inmueble que nos habían acercado y a lo cual lo teníamos en ese documento figura como propietarios los padres Gran flauta Bueno, don Armindo Muchísimas gracias Buen resto de jornada Adiós, señor, adiós Armindo Torres, director de declaraciones juradas Increíble, ¿verdad? La jueza, ella Ya fallecida No declaró en su declaración jurada que el terreno era de ella Pero declaró que estaba invirtiendo ahí Sin embargo, se fueron y buscaron el registro de la propiedad el registro público Y estaban hombres ellos